hola mis amores bienvenidas de nuevo a mi hogar gracias por darle play al vídeo de hoy yo soy jacqueline flores y este es mi hogar chicas les traigo este vídeo bien cortito pero yo sé que les va a gustar mucho son ideas de centros de mesa con charolas tanto rústicas como elegantes y espero que les guste mucho si es así regálenme por favor su like compartan el vídeo y suscriban si aún no están suscritos también síganme por mis redes sociales y mi canal de manualidades las dejo que disfruten el vídeo chicas las quiero mucho besitos cuídense mucho por favor las espero en el próximo vídeo bye y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!